¡Échale mi mariachi! ¡Puya! ACATIC 2012, nave federal se estrella en el refugio Si pasas por ACATIC, algo te puede pasar Esas lindas hechiceras, no te les vas a escapar Hace poquito pasó una nave federal Pa' pronto las hechiceras los quisieron saludar Pero no se percató una hechicera divina La escoba se le atoró en una de las turbinas Aquellos dos federales sin poderla controlar Aquella nave arreinada apareó en un escuadar Dicen que fue un atentado contra Camacho Presidente Felipe Calderón entrega recursos a braceros Gran brote de gripe aviar Después venía Calderón a entregar unos recursos Pero Memoel de la Pepsi a punto se puso buzón Memo es el jefe supremo de todas las hechiceras Con voz de mando les dijo Se quedan quietas culeras Ahora viene el presidente Tan solo quiero avisarles No vayan a hacer lo mismo Que con los dos federales Tres naves blancas volaron junto con el presidente Quedando así un saldo blanco Gracias a su nombre prudente Salud abuelo